El 17 de febrero del año 1848 fue cuando los valdenses, después de 700 años de ser privados de su libertad, pudieron obtener la misma, ¿no es cierto?, y especialmente la libertad civil, que es la que les permitía a ellos poder acceder también a las escuelas, cargos públicos y demás. Por eso, cada 17 de febrero, la iglesia valdense, no solamente aquí en San Carlos, sino en el mundo entero, porque recordemos que hay valdenses desparramados por todo el mundo, tienen esta fecha con un caro sentimiento, ¿no es cierto?, al respecto por justamente lo acontecido. El duque real de aquel momento, Carlos Alberto, duque de Saboya, fue el que firmó lo que se llamaban las cartas patentes en aquella época, por las cuales, ¿no es cierto?, los valdenses accedían en ese momento a la libertad civil. Claro, un poco el contexto histórico, ¿no?, seguramente fue un proceso y un logro muy significativo, pero que llevó su tiempo. Sí, 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 estamos hablando de más de 700 años, porque la iglesia valdense está considerada, ¿no es cierto?, la iglesia protestante más antigua de la historia, con su nacimiento allá por el año 1170, con Pedro Valdo, que es de ahí donde toma su denominación, de valdenses, ¿no? Y después, en el año 1500, ellos, los valdenses, se unen al intento de reforma de la iglesia que hizo Lutero en Alemania, y bueno, después de ahí, cada iglesia, digamos, en sus respectivos lugares, siguieron predicando el evangelio de la manera, ¿no es cierto?, que ellos creían más conveniente, ¿no? Exacto. ¿Qué sostiene a la iglesia valdense hoy por hoy, ¿no?, hablando en la actualidad, y bueno, y teniendo en cuenta la historia que tiene la iglesia? Sí, mirá, lo que sostiene en todos sentidos a la iglesia es una profunda fe, un profundo convencimiento de la fe arraigada en ese Jesucristo, ¿no es cierto?, que es vida, que es quien de una u otra manera nos demostró que después de la muerte hay algo mejor que es el poder participar de algo nuevo, ¿no?, que nace, como cuando muere una semilla, yo lo decía el otro día, compartiendo un momento con unas personas en un momento de dolor, que a veces algo tiene que morir, como la semilla del campo, para dar un fruto nuevo y nuevas semillas, y bueno, eso fue lo que pasó con Jesucristo, y eso creo que es básicamente lo que sostiene a la iglesia valdense en su fe, básicamente. Lali, con el correr de los años también, y sobre todo en estas comunidades nuestras, los San Carlos, se acortaron las distancias en relación a las diferencias de las religiones, ¿no?, en una época por ahí, bueno, era como un motivo de hasta rivalidad, pero hoy por hoy, y con el paso del tiempo, y con el paso de las personas que sostienen las instituciones, se ha logrado una comunión muy importante. Sí, sí, yo creo que esto es que hay que rescatarlo y hay que destacarlo, y que bueno, seguramente que quizás algún día, y esto será una cosa que Dios la pondrá en el camino de las personas, de los hombres, quienes de una u otra manera dirigen lo que es la iglesia e institución, ¿no?, pero seguramente algún día todos tendremos que ser uno solo, como lo dijo Jesucristo, y él se demostró como el cuerpo, con varios miembros, con distintas funciones, y seguramente que en algún momento la iglesia va a ser una sola, y que es la iglesia que Cristo quiso desde un comienzo, desde un principio, cuando él dejó el mandato a sus discípulos. En San Carlos Sur, bueno, siempre que hay algún encuentro, algún acto, están representadas tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica valdense, ¿eso es un logro significativo? Sí, 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 lo que fue motivo en algún momento de separación de la colonia, hoy en día yo creo que es motivo de alegría, de poder compartir muchas cosas juntos, yo recuerdo siempre y hago memoria de lo que fue la parte del comedor comunitario que nosotros teníamos aquí en la iglesia en la época del 90, que fue una época de profunda crisis en nuestro país, en donde compartíamos un montón de cosas, por ejemplo, ellos, yo siempre me acuerdo, preparaba, Cáritas nos preparaba todos los miércoles las albóndigas que los chicos iban a comer ese día en el comedor, que eran más de 50, y nosotros en ese momento también habíamos resuelto que todo lo que sea donaciones de ropa, que siguen llegando a veces a la iglesia, se la pasamos directamente a Cáritas, quien es el que por ahí desarrolla con más integridad esa tarea, algo que nosotros no podríamos hacerlo como lo hace Cáritas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos compartiendo, yo creo que un montón de cosas, y estamos compartiendo sin darnos cuenta el mensaje simple y sencillo del Evangelio, el poder amarnos y querernos unos con otros, y ayudarnos, y especialmente en los momentos especiales como estos que estamos viviendo, esta pandemia que nadie la tenía prevista, y cómo es un montón de otras cosas, ¿no? Creo que ahí está el mensaje central del Evangelio. Seguro. Lali, para finalizar, bueno, ¿qué actividades están realizando hoy por hoy? ¿Pudieron hacer alguna apertura con el correr de los meses? Bueno, la mayoría de las actividades son de carácter virtual, ¿no es cierto? De todas maneras, los cultos siguen siendo presenciales. Nosotros todos los meses, los segundos, domingos de cada mes a las 10 y 30 horas, tenemos nuestro culto celebrativo, en donde vienen siempre los pastores que están atendiendo esta zona desde Galvez, y el próximo domingo va a haber un culto especial por el 17 de febrero, justamente, que se va a hacer en López, en la localidad de López, ahí se reúnen, ¿no es cierto?, en las iglesias de toda la zona, inclusive de San Carlos, que a veces nosotros también participamos de esa actividad, que esa va a ser una actividad muy especial. Eso en el orden de lo que es la parte litúrgica, digamos, y en la parte de edilicia, seguimos haciendo siempre alguna reparación, alguna restauración, y en estos momentos nosotros públicamente también queremos agradecerle a la comuna de San Carlos Sur, porque había una obra que nosotros teníamos pendiente, que era la de Cloacas, y en estos momentos nos están ayudando a poder terminar esa obra, que va a ser realmente muy, pero muy importante para poder mejorar también cuando nosotros hagamos las actividades presenciales ahí en el lugar.